Eyyy bienvenidos a todos de nuevo video soy mycrack y hoy me complace presentaros el nuevo libro de los compas los compas perdidos el espacio nooo donde estan los compas donde los perdieron que que el espacio no los veo mai en honor a nuestro quinto libro vale aquí puedes ver toda la colección completa la ya si la tienes nos adentraremos en lo mas profundo del espacio para hacer una guerra interplanetaria en la cual ganara aquel que se haga con el control de todas las banderas de los demas planetas pero no sera facil porque cada planeta cuenta con ventajas unicas y los planetas seran elegidos por la ruleta de los planetas y ahora antes de que empiece la aventura deja dos millones y medio de likes con la nariz es un reto porque nos lo merecemos que me saca un libro nuevo y esto es muy especial chicos vamos a ver quien sera el compa que controle la galaxia que empiece pero antes foto de los compas foto 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 ah ja 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 bueno a ver podríamos subir por las escaleras pero nosotros son mas de comandos así que la reba la torre, aquí estamos ¡El comando! Venga, ¿quién elige primero? Cada color corresponde a uno de los planetas que están por ahí abajo. ¡Uy, me he spoileado! Ya sé por cuál no voy a ir. ¡Eh! 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 ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Yo! 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 ¡Tú mejor! Ten cuidado, porque dicen que la placa amarilla da mucha borrachera, trolino. ¡Tío, que es topo de feces! ¡Ah, sí! ¡A ver, dale, dale! ¡Que me mareo! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡No, el negro no! Ay, que no veo nada. Que le quiero dar al naranja. Dale, dale, intenta darle. ¡Al naranja! ¡Al naranja! ¿Puede dar algún color que no sea el negro? ¡Ya lo voy a hacer del negro! ¡Al naranja! ¡No! ¡El naranja me da! No, pero el rojo era tu antiguo color favorito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, bueno! ¡Me conformo! ¡Venga, a ver! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Venga, déjame, déjame, que soy el maestro! ¡Voy a por el azul! ¡Porque el azul es el... ¡El diamante! ¡Uy! ¡Amarillo! ¡Uy! ¡Nado, eh! ¡Igual! ¡Igual! ¡Igual quería el amarillo! El amarillo me gusta, ¡mí, eh! ¡El amarillo me gusta! Voy por el rato Espera, espera, espera Que se nos ha olvidado ver los planetas Que nos ha trucao Que a lo mejor al trueno le da igual Pero yo quiero ver el mio A ver, a ver, a ver Ojalá sea diamantú, ojalá sea diamantú Ojalá sea diamantú, ojalá sea diamantú Que es esto? Lo importante es la equipación Que hay en cada planeta A ver que me ha tocado Vale, me ha tocado una armadura Que no le permite transportar Oye, devolverme la comida Compártela, ¿no? Hay espada, hay comida La comida de hecho voy a tomar un préstamo Pero que ratones sois Luego me van a dar todo el cofre otra vez Oli, no comparte la comida Deja ya de tomar préstamo A ver que te ha tocado a ti Abre tu boquillo Me da miedo Chon, chon, chon Polo Qué guapo Esto es muy peligroso, ¿no? Que isla tan explosiva Nooo Sabes que como usen esta armadura Te quedas sin planeta, ¿no? Y más comida Tiene más comida que yo, ¿por qué? Y tiene flechas ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Tranelo, comparte la comida! Pues pues me voy a tirar Vamos a elegir más planetas Vamos, vamos, vamos Yo quiero otro Vale, pues te ha tocado Timba Te ha tocado, te ha tocado 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 Te ha tocado, te ha pisa la placa Vamos, vamos Madre mía, qué mareo, tú Eh, eh, Mike Eres mi mejor amigo Ah, ¿sí? Perdón En tu cabra, Trolli En tu cabra, ser su mejor amigo Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿por cuál va? Uy Ah, ¿azul? Qué malo Eso la podemos considerar rosa, eh A ver, la segunda, la segunda, la de suerte Vale, definitivamente Timba ha segura al equipo rosa Qué tío careazo No, pero no te preocupes, que el rosa seguro que está bien Oye, a ver, a ver Seguro que es ¿Qué le toca el rosa? El planeta De la pantera rosa No, es el del amor El planeta desértico Oye, míralo por lo positivo Puedes dormir aquí tranquilo Y no tienes, no tienes nada, noob ¿Qué es? Claro Eso no te dice a nadie que te moleste Oye, ¿y por qué tienes la espada de diamante? Tú si es un... ¿Pero qué hacéis? ¡Dios! ¡Sois tantos! ¡Sois tantos! ¿Qué os pasa? Que se estáis pinchando Ay, yo también Creo que si queréis morir no pasa nada Os mato ya No, 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 no Luego habrá tiempo para la guerra A ver, siguiente, siguiente ¿Qué va? Mi turno, mi turno ¡Pollo! Ahí va Ahora sí, sin problemas Algo que le detenemos ¡Eh! ¡No! Se salió por el azul clarito ¡Qué azul es mío! ¡Soy diamante! Todos queríamos el azul Y nada ¿Qué más roba? No, yo no quería el azul No, tampoco Yo quería el rosa ¡Soy diamante! ¡El planeta pro! ¡El planeta pro! ¡El planeta pro! ¡Y tiene totem! ¡Mi armadura! ¡Qué alta flecha! Hola, qué guapo totem Se me están robando las cosas Dejadme robar las cosas No robéis las cosas No robéis, no robéis Yo no he sido Me toca a la cabeza Que no me roban más ¿Sabes? Yo estoy esperando a ver quién le da A la morada Que antes me espudía un poquito ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Así que quieres la morada! ¡La morada! ¡Ve, ve por la morada! ¡Ve por la morada! ¡Ve por la morada si puedes! ¡Uy! ¡Cachi! ¡Uh! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Pues caballero! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Pase usted a recoger su planeta ¡Bienvenidos! ¡El mejor planeta! ¡Que es planeta vegeta! ¡Ah! ¡Qué cojón! ¡Este planeta tenía que ser el de Timba! ¡Este planeta de Timba! ¡Este planeta de Timba! ¡Este planeta de Timba! ¡No! ¡Pero qué pedo! ¡Pero qué pedo! ¡Pero qué pedo! ¡Tiene una armadura de tierra! ¡Una espada de caca! ¡Tiene! ¡Una espada de caca! ¡Una espada de caca! ¡Le deja! ¡Le deja! ¡Solo estaba mirando! ¡Yo no robo nada! Lo bueno es que si pillas el mismo equipo que otro puedes ir con él ¡Venga dale! ¡Vale! Con Esparta que es de diamante ¿Con Esparta? ¿En el diamante? Bueno… A lo mejor si le das a un color… ¡Al libro! ¡Al libro que es muy… ¡Claro! ¡Ha elegido el libro de los compas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya a la venta! ¡En tu planeta! Aquí lo que te ha regalado… ¡No, verde! ¡Prefiero verde! ¡Prefiero verde! ¡Prefiero verde! ¿Qué será el verde? ¡Tío, que voy todo borracho! ¡Que no veo nada! ¡No será el planeta de los mocos! ¡Es verdad! ¡No! ¡Es el planeta de los veganos! ¡Halo! ¡Es del hacker! ¡Es del hacker! ¡No! ¡Es del hacker! ¡No! ¡Está chetísimo! ¡Con armadura! ¡Con armadura! ¡Tiene armadura de verde! ¡Tiene mazanas de noche también! ¡Y un montón de totems! ¡Y tiene un alco con punch! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Vale! ¡Está chetísimo! ¡A ver si podéis encontrar! Bueno, pero ya me puedo teletransportar. Tengo cierta ventaja. Pues bueno, compañeros. Cada uno que se vaya a su planeta. ¡Que vaya! Te he visto un botón que os lleva a vuestro planeta. ¡A luego! ¡A luego! Y prepararos, porque la siguiente vez que nos veamos, seremos todos enemigos. ¡Cállate, Manco! ¡A sus planetas, compañeros! ¡Ujú! ¡Ujú! Oye, eh. Pues está bonito mi planeta, eh. ¡Eh! 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 ¿Por qué tengo que estar yo entre el pro y el hacker? ¡No es justo! ¡Vas a flipar, Mike! ¡Sí, chilo, eh! ¡Yo quiero estar entre el nupi y el de arena! ¡Eh! ¡No ofértame! ¿Y eso qué es? ¡No ofértame! ¡Uh! ¡He visto una cosita, chicos! ¿Dónde? ¡No! ¡Hay un cofre, hay un cofre en el medio! ¡Hay un cofre en el medio! ¡Eh! ¡Pero cállate, hacker! ¡No respondéis! ¡Vamos al cofre! ¡Tengo una estrategia! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy como un pecer en el agua en este mapa! ¡Uh! ¡Está chetado lo que hay aquí! ¡Ay, no puedo llevarme todo! Bueno… ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y arco y flechas! ¡Pacho! ¡Uy! ¿Quién me está disparando? ¡Deja a dispararme, cerdo! ¡Párale, párale, párale! ¡Me reviento en tu planeta! ¡Oh! ¡Uy, lo que puedo hacer! ¡Bien! ¡Yo estoy aguflao! ¡Tú quedas, Tima! Estás un poco… ¡Ey! Hoy, pues ahora se te ve Eh, ahora se te ve ¿Qué es mi estrategia? Ahora se te ve Cuidado, Tima, porque voy a por té Oh… Oh… Espera… ¡Cabo pasta de ésta!.. ¡Jajaja! ¡Hasta la próxima! Bueno, pues, ya tenemos ¡Un enemigo menos, compañeros! ¡Lo mejor es que sé como librarme de otro! tienes tienes dos problemas hay que otra pareces justo la obsidiana es parte de él no pasan a estar en el mismo equipo y esto no va a quedar así y esto no va a quedar así yo no puedo adiós yo quería decirte que ahora estás en mi equipo pero tenéis un gran problema el noob se han liado yo tengo que ir por dos banderitas yo protejo yo protejo ahí voy me cago en ti quiero dejar de arme toma la sí sí claro entre broma y broma la verdad es asoma que timba tiene que ser de mi equipo que está sufriendo mucho estoy sufriendo mucho por favor y el aprisionado que te he hecho ir joder ha sido tu culpa encima perdona venga por favor por favor ya te he dado tu bandera pero antes tengo que hacer un envío que haces este envío que haces déjamelo que pesado ya está ya está ya está pero defiende bien que no se mueve el hacker el hacker no se mueve voy a por vosotros vale vale pero sabes que pasa hacker sabes que pasa pues tengo una mala noticia y es que ahora somos 4 contra no cuantos somos 4 contra 2 4 contra 2 no hay ningún problema hombre timba que tal toma timba toma 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 fuera oye pero deja de intentar venir oye y ratos donde está nadie mueve al hacker jajaja ratos oye eh chicos yo no digo nada pero no 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 y me han quitado la bandera no inútil a ver eh eh trolino tu puedes explotar aprovecha tu habilidad una hay que aprovechar nuestros números eh eh que se muera ah vale raptor vamos a la vez vamos a la vez vamos a la vez a vuelta caer estoy que enle la tengo la tengo la tengo montones de notch montones de notch montones de notch me voy me voy tengo una bandera tengo una bandera del equipo hacker tengo una bandera del equipo hacker vale vale la pongo aquí les queda una bandera les queda una bandera ¿dónde está la bandera noob? asquerosos ¿dónde estáis? todas las ratas aquí aquí infiltrado ¿qué haces ahí troli? ¿qué haces ahí? lo van a reventar es normal a ver a ver reunión de los compas no os perdáis por el espacio tenemos que recomponernos venga a ver ¿dónde está troli? aquí 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 vamos a hacer reparto vamos a hacer reparto de cosas a ver tengo un montón de totems para vosotros a ver ponedos uno para mí por aquí también y si os matan no os lo cambiáis hay totems luego también tengo manzana de notch ¿vale? por aquí a ver les queda una bandera pero creo que la tiene escondida porque no la he visto la de los noobs hay que ir y conseguirla habría que buscarla el secreto es buscarla vamos a estar a la vez vamos 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 hay que estar aquí hay que estar aquí muerda muerda maken mimos matarlo que no se mueve que no se mueve no puede matarme soy un hacker no voy me quiero llevar la bandera la tengo la tengo corre Nos han quitado la roja y la rosa nos han quitado ¿Dónde está? ¿Dónde está May? ¡Hombre, esparta, Dios, esparta! Tenemos la de Nuke, solo nos quedan la roja y la rosa, ¿dónde la tienen? ¡La tenemos escondida! ¡Vamos, vamos! ¡Amurayo, Amurayo! ¡Amurayo, Amurayo! Trollino, creo que con las explosiones tú sí le puedes empujar a Hacker ¡No puede! ¡Voy, voy! ¡Tiro, baja, baja, pata, pata! ¡Misione de reconocimiento! ¡Dale, dale, explótale, explótale! ¡No! ¡Buenas! ¡Buscar, buscar, buscar! ¡Dónde está! ¡Raptor, cuídame las espaldas! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Ah, la he encontrado, la he encontrado! ¡La pared, la pared, la pared! ¡No! ¡Rópela, rópela! ¡Yo te protejo, yo te protejo! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Entrego la rosa y entrego la roja! ¡No! ¡El equipo del planeta de Len! ¡Gana! ¡Gana! ¡No, no, no! Bueno, chicos, que os haya gustado mucho el vídeo. No suelo hacer muchas ruletas, pero es una ocasión muy especial. ¡Cállate, trampas! Así que, ¿cuántos millones de likes para siguiente libro y siguiente vídeo ruletil? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Cien mil! ¡Cien mil! Millones, millones. Millones, millones. ¡Cien mil millones, no! No digo que ¿cuántos millones? ¿Cien mil millones? No. ¿Dos? Eh... Un millón, un millón. No, uno es poco. ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Dos millones de likes, chicos! ¡Quiero que los deis! ¡Con la Gari! ¡Con la Gari! ¡Con la Gari! ¡Cien mil! ¡Con la Gari!